Bienvenidos a Misión Posible. Para mí es un placer de nuevo estar aquí con esas personas que están impulsando la economía de nuestro país. Y son los emprendedores los que hoy están cargando con todo ese peso de sostener económicamente a nuestro país. Y pues de la mano de Telemedellín lo vamos a lograr, porque precisamente para eso nace Misión Posible, para impulsarlos, para que ellos lleguen a nuevos clientes. Y por supuesto, para que también aprendan de cómo hacer que esas empresas, esos emprendimientos se fortalezcan. Estoy feliz de tener una mujer que está llena de inspiración hoy en Misión Posible. Esta marca que viene a continuación de un emprendimiento tiene una historia. Y precisamente va a ser Janet quien nos va a contar esa historia que inspira y que mueve fibras. Fasinha Langeri, bienvenida. Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy súper contenta de estar con ustedes acá. Cuéntanos entonces y que sea el momento para que inspires a los televidentes, porque esta marca nace y tiene una razón de ser muy bonita. Porque son esas marcas que tienen conciencia, que quieren generar también un aprendizaje. Entonces, ¿cuál es esa razón de ser de ustedes? Bueno, nuestra marca, Fasinha Langeri, es una marca con sentido porque nació a raíz de mi diagnóstico de cáncer de mama. En el 2018 me diagnosticaron cáncer de mama y por esta razón creamos la marca, porque es una marca donde queremos hacer recordación de que se realiza en el autoexamen todas aquellas mujeres que usen la marca. ¿Cómo hacemos la recordación? Bueno, nosotros a todas las prendas le ponemos este dijecito con el lacito rosa para que cada que se miren al espejo no solamente miren la belleza física, sino que también recuerden hacerse el autoexamen. Es súper importante hacerse este autoexamen porque es más fácil llegar a tiempo. No se evita la enfermedad, pero sí se puede llegar a tiempo como yo. Janet, hablemos entonces ahora de los productos, porque aquí vemos entonces que ustedes nada centran la inspiración de algo que es una experiencia propia y que quieres ayudar a otras mujeres para que puedan de pronto detectar a tiempo esta enfermedad que todas podemos ser víctimas de ella. Pero entonces además vemos una marca que se ha impulsado a través de diferentes diseños, que son diseños muy bonitos y que además quiero resaltar esto. Y es que pensamos en todo tipo de mujer, no es solamente en la mujer delgada, sino en la mujer que de pronto es mastrosa y en este caso entonces tenemos diferentes tallas. Sí, nosotros cuando creamos la marca inicialmente pensábamos en mujeres pues naturales, reales con cuerpos en una talla normal, EMSL, ¿cierto? Pero a medida que fue pasando el tiempo, las clientas nos fueron pidiendo y exigiendo como que sacáramos para todo tipo de cuerpos. Entonces eso es lo que queremos hacer. Ahora últimamente sacamos nuestra colección plus, que es tallas grandes, para pensar en todo tipo de mujeres, las que son SML, XL y XXL. Claro, y es que recordemos que estas también son tallas normales y es que es precisamente eso lo que buscamos y lo que me parece importante, el trabajo que tienen este tipo de emprendimientos y es resaltar que independientemente del tamaño que tengamos, somos mujeres que podemos inspirar y por eso la delicadeza de estas prendas nos llevan a que nos sintamos lindas y a que nosotras al vernos al espejo digamos, bueno, estas somos nosotras. Estas curvas son súper hermosas. Y independientemente de cómo se da la curva, somos divinas en el espejo. Hablemos de los diferentes diseños y qué tal si te vas parando y nos vas mostrando los diferentes diseños que nos trajiste el día de hoy. Bueno, yo cada que me inspiro a hacer los diseños, me inspiro como les conté en todo tipo de mujeres, que sean reales. Me encanta cuando las clientas me escriben en agradecimiento por pensar en ellas, porque todas las prendas son, como lo dije, para mujeres reales. Tenemos por ejemplo, bralettes que se acomodan. Estos son delicados. Son delicados, usamos encajes súper bonitos. Las cargaderas tratamos de que sean lo más finas y que sean cómodas y suaves. En este caso para las mujeres que de pronto no les gusta usar copa o que no les gusta de pronto el relleno y que son más sencillas, también más sutiles, entonces tenemos estos diseños. Sí, qué bueno que dijiste lo de la copa y lo de las varillas, porque según los estudios médicos, el mastólogo siempre dice que las varillas no son buenas, entonces por eso nuestras prendas ninguna tiene varillas. Muy importante, tienen en cuenta entonces las recomendaciones médicas, es una marca que se inspira además entonces de términos científicos o de términos médicos. Dada la experiencia que Janet nos cuenta, pues la marca es una marca con sentido y en este caso entonces siguen esas recomendaciones. No recomendamos las varillas, aunque sabemos que muchos bralettes tienen varillas porque muchas mujeres tienen el busto pesado y de pronto lo necesitan, pero en este caso nosotros no las sacamos. Lo que sí sacamos son bralettes con tela protectora en la copa, la cargadera es en velvetina súper delicada. Este es un tipo body. Sí, estos son body, sacamos diseños de bodys exclusivos, tenemos cuatro referencias súper lindas, cómodas, que se ajustan al cuerpo súper bien. Además tenemos pijamas. Y también sacamos batolas y pijamas en blusita y short. Que es esta tela satín. En satín. Importantísimo para esas noches de calor que se están viviendo en Medellín, porque es una tela que nos da frescura y si queremos como dormir más. Es suavecita, dormís delicioso, lo digo por experiencia propia. Muy bien, entonces podemos hablar que además nos brinda la oportunidad de armar unos kits, los cuales vienen en esta caja y quiero que le enseñes a los televidentes. Voy a estar aquí en distancia porque en Telemedellín nos cuidamos para cuidarlos a todos y por supuesto guardamos las distancias y al ingresar cumpliste con cada uno de los requisitos de bioseguridad del canal. Claro, súper importante. Bueno, entonces nosotros por lo general siempre enseñamos como este tipo de regalitos para las que quieren dar regalitos en cualquier fecha especial, cumpleaños, fechas, día de amor y amistad, por ejemplo, ahora que se viene. Y estamos armando estos kits de regalos que son cajas con set de lencería, pijama, la caja viene con el moño súper bonito, incluye el envío. Entonces estamos pues como promocionando en este momento la caja regalo para amor y amistad. Estas cajas no solamente son para amor y amistad, sino para cualquier día de regalo que quieran dar. Bueno, hablemos un poquito de los precios, Janet. Listo. Para ir finalizando porque estamos llegando en este momento al tiempo. Bueno, los precios que manejamos son muy asequibles, la verdad. Manejamos precios desde conjuntos desde 38 mil pesos. Hay veces hago promociones, entonces los saco un poquito más económicos y tenemos conjuntos hasta 55 mil pesos. También tenemos la línea de hombres de Boxer, que es la línea que también sacamos nueva para los hombres, porque también pensamos en ellos, entonces súper cómodos, así súper suavecitos también. Y la tela es súper firme. Los hacemos en licra, próximamente de pronto los hacemos en algodón, ahí estamos analizando pues como la idea. Janet, recordemos las redes sociales, el teléfono y si hay alguna promoción para esos televidentes fieles que están en la casa y que seguramente se han inspirado con esta marca. Bueno, los que adquieran el día de hoy la caja regalo para amor y amistad van a tener un descuento y nos pueden encontrar en Instagram como Paciña Lingeri, en Facebook como Paciña Lingeri y mi número de celular por si quieren escribirme al WhatsApp 301-227-4875. Ahí están entonces los datos de Paciña Lingeri, muchísimas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad qué emoción estar acá, presentarles nuestra marca, nuestro emprendimiento que se convirtió en nuestra marca, en nuestra vida. Ahora trabajamos por ella todos los días, para ella con una felicidad inmensa y todos los días queriendo llevar nuestro mensaje de autocuidado. Un emprendimiento familiar que además viene a inspirarnos y a invitarnos a pensar en los emprendedores. Recordemos que este año ha sido un año muy difícil para todos, pero por supuesto que esas fechas especiales que se han venido aplazando por el tema de la cuarentena son los momentos donde ellos esperan recuperarse. En este caso que se acerca el día de amor y amistad, pues para aquellas mujeres que quieren de pronto tener estos objetos o estos artículos, recuerden que no esperen que les den un regalo. Yo soy una de las personas que dice, si yo me quiero regalar algo, me lo regalo. Entonces no esperen que otra persona les dé. Ahí está la invitación para que apoyen este emprendimiento. Vamos a ir a una pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. Lo que viene les va a encantar, así que no se despeguen de Telemedellín. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible. Esta vez nos acompaña Marcela, un emprendimiento que, Dios mío, o sea, de verdad que esta mujer se llenó de, yo no sé, de imaginación, recordó la época del colegio y nace entonces Bonaf. Cuéntale a todos nuestros televidentes de qué se trata. Bonaf nació en medio de la pandemia, ¿cierto? Una reunión familiar, es un emprendimiento familiar que surgió en medio de la pandemia. Recordando pues la niñez, quisimos como evolucionar esos bolis que eran de agua, entonces quisimos hacer un producto como más tipo postre, que después de un almuerzo, para un algo, para una fiesta, sea un acompañamiento dulce y tenemos 18 sabores que son súper deliciosos. Por eso yo decía recordar esa época del colegio, porque pues somos antioqueños y a quién no le tocó chupar bolis en el colegio. Claro que sí. Estos bolis que eran de agua y en este caso entonces ustedes vienen a tecnificar o a cambiar un poco. A evolucionar un poco los sabores. Y en este caso entonces hablemos de esos 18 sabores, ¿cuáles son? Tenemos café moca, Nutella, M&M, tenemos chicle para los niños, mazmelo, es una variedad, estamos estrenando frutos amarillos que es nuestro estreno de esta semana, ese es frutos amarillos, tenemos frutos rojos, tenemos piña colada, tenemos 18 sabores súper buenos, cheesecake de maracuyá, cheesecake de limón. Bueno, hablemos un poquito de cómo ha sido la receta, pues no nos las vas a contar aquí específicamente, pero cómo ha sido entonces si es con fruta o si en este caso, ¿cuáles son los implementos que ustedes están usando? Bueno, ensayando pues y haciendo muchas pruebas para darle un sabor súper bueno, es a base de leche, es a base de leche y tiene los toppings que le da su sabor diferente, el de piña tiene piña, pues todos tienen su sabor definido. Es muy importante reconocer que los antioqueños hemos utilizado a nuestro favor todo lo que ha pasado y es que en medio de la pandemia el ingenio se nos activó y han nacido diferentes emprendimientos, en este caso algo que para muchos podría ser muy sencillo, pero que realmente hacía falta en el mercado y es este tipo de productos para pasar el rato que podamos tener en la casa, que saben deliciosos por supuesto y que ustedes vienen a ofrecerlo, entonces en diferentes tamaños o en este caso, ¿cómo están haciendo la venta? Manejamos un solo tamaño, es aproximadamente 17 centímetros por 4, ese es el tamaño estándar que tenemos, manejamos paqueticos, manejamos también, la idea principal nació también de poder tener distribuidores, poder tener madres cabeza de hogar que distribuyan nuestro producto, que estén en su casa con sus hijos y puedan tener una fuente de ingreso, y entonces eso también fue como una idea principal del negocio, poder dar a otras personas... O sea que si hoy aquí hay que iniciar una posibilidad de algún tendero que por ejemplo quiera ser distribuidor de ustedes, hay un precio especial y ustedes van a ofrecer ese servicio. Sí, claro, tenemos una cantidad establecida para poder darles un mejor precio para que ellos puedan distribuir nuestro producto en sus negocios. Miren cómo los emprendedores van a acomodándose a los diferentes modelos de negocio, no sé si están conscientes o no, pero hay algo que se llama economía a gran escala o economía a escala, en este caso ustedes van a tener mayor producción, va a garantizarles que les va a bajar el costo, teniendo entonces, no solo ustedes encargándose de la venta, sino teniendo estos revendedores o estos socios aliados que van a ser los distribuidores del producto. Hablemos entonces para el cliente final, cada bolis, ¿qué precio tiene? Sí, nosotros manejamos paquetes de 17 unidades para un valor de 25.500, que saldría a 1.500 la unidad. Y en este caso, ¿cómo están haciendo la distribución? Si nacieron en pandemia, me imagino que han tecnificado cómo ha sido el tema de los envíos. Manejamos redes sociales, Instagram, Facebook, eso ha sido como el mayor fuente para mostrar nuestros productos. Por ahí se ha vendido súper bien. ¿Y todos los envíos lo hacen en este caso entonces a domicilio? A domicilio. Manejamos 100% el domicilio. ¿El domicilio tiene algún costo? Claro, es según el lugar donde se encuentra ubicado el cliente y ya el cliente asume el domicilio. En este caso, hablemos, por ejemplo, de envíos a todo el área metropolitana. A todo el área metropolitana, a Bello, Sabaneta, Envigado. ¿Cuáles han sido esas grandes experiencias que nos puedas contar de algún cliente que les escriba a ustedes y les diga alguna calificación? Pues han gozado demasiado los niños. Los niños son felices, son felices comiendo los bolis. Igual, pues los adultos también han fascinado todo porque el café moca, el piña colada, hacen recetas diferentes con los bolis. Los usan también como para otras cosas, tipo postre. Ha sido súper bien recibido. Como el heladito que después fue ese postrecito después del almuerzo. Sí, así ha sido. Marcela, recordemos cuáles son las redes sociales y el teléfono de contacto. Bueno, en Instagram estamos como Bonafigurme, igual en Facebook, en las dos. El contacto es 301-517-4043, que es ahí donde los atendimos. Marcela, ustedes como emprendedores y que nacieron en medio de toda esta crisis, creo que han sido las verdaderas personas que nos pueden dar fe de cómo han sido sobrellevar todo lo que ha pasado y adaptarnos a los cambios que nos ha traído este 2020. Y los cambios han sido, pues, difíciles. Igual, pues, nosotros teníamos empleo, pero a raíz de eso lo perdimos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar algo. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo generar un ingreso para nuestras familias? Porque es un emprendimiento familiar. Entonces, nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Llegamos desde mayo, estamos en esto y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ahí está una historia de las que podemos decir que es de las exitosas o de los emprendimientos exitosos en esta cuarentena. Para finalizar, Marcela, quiero que le envíes un mensaje a todas aquellas personas que debemos tener en cuenta durante esta pandemia el número de desempleo de nuestro país ha aumentado y como colombianos tenemos esas ideas ahí, pero muchas veces no las sacamos porque un bolis, ¿quién va a comprar un bolis? Y ahí vemos que sí se puede, sí lo vamos a lograr. Entonces, ese mensaje para las personas que están en casa, que están desempleadas, pero tienen una idea de negocio. Hay que hacerle, meterle muchísimas ganas, mirar qué se puede innovar, mirar un producto, cómo se puede convertir en algo, como una empresa, como una fuente de ingresos y no sé, pues hay que hacerle y meterle muchas ganas. La frase que tenemos en Telemedellín, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, así es. Marcela, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Bueno, Daniela, gracias a Telemedellín por el espacio. Y es que precisamente para nuestros emprendedores que están comenzando con todo este proceso de comenzar a emprender, de qué hago, cómo lo hago, hay entidades, por ejemplo, como las Cámaras de Comercio de las diferentes ciudades que nos dan herramientas, herramientas, conocimientos para emprender, para comenzar, para poder impulsarnos. Y es que precisamente para aquellos que dicen, pero qué es lo que hace la Cámara de Comercio de Medellín, pues vamos a aprender un poco acerca de qué es lo que hace la Cámara de Comercio. ¿Qué es la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es una persona jurídica, de derecho privado, de carácter corporativo y sin ánimo de lucro, integrada, administrativa, administrada y gobernada por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Y es que recordemos que cuando radicamos la Cámara de Comercio, inmediatamente nos convertimos en afiliados de esta Cámara. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener diferentes beneficios. Beneficios que van desde conocimientos, desde participación en ruedas de negocios y otra cantidad de servicios que nos pueden ofrecer entonces estas entidades. Decimos entonces, desarrolla funciones privadas y algunas públicas por delegación legal, con fundamento en la facultad que tiene el legislador para disponer en un determinado servicio o función pública, sea prestado por un particular bajo las normas que para efecto dispongan de conformidad con lo previsto en el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia. Y es que recordemos que en la Constitución está parada entonces como toda la conformación de lo que son empresas en el país. Entonces, recordemos que es en la Cámara de Comercio cuando vamos a comenzar este proceso de ser, por ejemplo, si decidimos ser una SAS, una sociedad. En este caso debemos ir a la Cámara de Comercio y es allí donde vamos a comenzar todo el proceso, en este caso el pre-route, cumplir con unos estatutos para poder conformar por fin esta empresa. Entonces, esta Cámara de Comercio de Medellín, en el caso de nosotros los antioqueños, para quienes están en otras ciudades, la Cámara de Comercio de su departamento o ciudad es los que están facultados para darles todas esas orientaciones para la creación de empresas y actualizaciones en los diferentes términos legales que son de la compañía. Y recuerden que estamos en la obligación de estarle comunicando todos esos cambios en nuestras empresas a la Cámara de Comercio, porque finalmente es de allí donde nos rigen. Y es que vamos a preguntarle a nuestro tercer emprendimiento, porque recordemos que los emprendimientos que han venido aquí a nuestro programa, muchos siguen siendo personas naturales. Nuestra invitación aquí en Misión Posible, claro está, todo va siendo un proceso, es que en ese camino, mientras se van fortaleciendo, van ganando, van creciendo, por supuesto, vayan buscando el camino de la formalidad, en este caso, pues formando un asazo, las diferentes empresas, como ustedes quieran hacerlo, porque hay diferentes formas de hacerlo. Así que, bienvenida a Misión Posible y quiero que nos cuentes de qué se trata este emprendimiento. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Acevedo, este es nuestro emprendimiento, es con mi mamá, se llama Catmiel, somos velitas decorativas con aromas personalizadas, pues este es nuestro emprendimiento, muchísimas gracias por invitarnos. Yo quiero resaltar, porque los emprendimientos que nos han acompañado el día de hoy, son la experiencia de muchos de los emprendimientos de nuestra ciudad, y es que son emprendimientos familiares. En este caso, con las velas, para hacerlas, que las hacen ustedes, te ayuda el abuelo, la mamá, y yo creo que ese es el amor, el que le ponemos a los emprendimientos, lo que ayuda a que se impulsen y salgan adelante. Sí, pues este emprendimiento nace a raíz de una dificultad que tiene mi familia económica, y de donde no podía pagar mi universidad. Y toda la familia colaboró para dar como un plante, para poder montar algo. Y pensando en tantas cosas, pues esto es algo que nos apasiona, es algo que nos representa, mi mamá es contadora, yo soy estudiante de ingeniería administrativa, pero es algo que nosotros llevamos como por dentro, pues como la creatividad, el hecho de compartir algo especial con las personas. Miren, esta invitación tan especial que nos haces como emprendedora, y era lo mismo que yo decía ahorita, toda esta crisis nos ha traído mucho desempleo a nuestro país, y si bien la crisis no solo es en Colombia, sino a nivel mundial, pero está en cada uno de nosotros que encontremos la forma de buscarle el camino. En este caso, querías estudiar en la universidad, querías educarte, y es una carrera administrativa, nada que ver, digamos, con el tema de la creatividad o el arte, que llevan estas velas porque son obras de arte, y quiero que de pronto al taller entremos a mirar estas velas, que de verdad tienen ingenio en cada una de ellas, pero independientemente de esa carrera que decidimos estudiar, también podemos tener esos emprendimientos familiares, que son nuestras pasiones, que se vuelven la pasión. Entonces quiero que hablemos de los diferentes estilos de vela que tenemos acá. Listo, bueno, lo principal es que nuestras velitas están elaboradas en cera de palma, que es ecológica, es amigable con el medio ambiente, y lo que hace es que no es la parafina tradicional, que es a base de petróleo, que cuando la encendemos sale un montón de hollín, o que se acaba muy rápido, o que incluso nos huele como a petróleo. Estas velitas son elaboradas en cera vegetal, que son pues como amigables con el medio ambiente y duran muchísimo más. También utilizamos el gel, que es otro tipo de parafina, que es transparente, que hace que se vean así transparentes, que son muy bonitas. Son diseños exclusivos de nosotros. A ver, recordemos también que ustedes ahí entonces lo que decía es el tema del ingenio, porque vemos entonces las velas, ¿cierto? Pero en este caso vemos que adicional tienen una decoración, en este caso, en este estilo vemos que tienen como unas piedritas en el fondo. Sí, tienen unas piedritas. Nosotros siempre tratamos de ponerle el detalle, o sea, no que simplemente sea la vela y ya, sino que vienen con una tarjetica, vienen con un mensaje. Si tú a mí me dices, no, la voz, es que yo quiero mi vela, que aquí la piedra sea azul, y aquí sea transparente, y arriba sea blanco, y que diga Daniela, listo, te lo podemos hacer, o sea, todo lo podemos hacer posible. Algo tan importante que hemos hablado aquí, escuchar al cliente, esa comunicación constante, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es que nosotros no hacemos productos para que el producto conquiste, nosotros conquistamos al cliente cumpliendo con las necesidades que él tiene. Sí, algo que tú decías es, por ejemplo, en mi universidad, muchos de mis amigos me compran las velitas y nos dimos cuenta de algo, y es que todos me mandaban fotos cuando estaban estudiando, y cuando estaban estudiando tenían una velita al lado. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos que la aromaterapia es una, digamos, como una técnica de estudio súper buena para todos los estudiantes. Entonces yo me pongo a estudiar matemáticas y prendo una velita, y es como cuando tú pasas por una calle y sientes un olor, tú dices, ay, esto me recuerda a tal cosa. Es lo mismo como cuando estamos estudiando, tú prendes la velita, y eso inmediatamente hace que tu cerebro empiece a recordar las cosas. Entonces eso es lo que tú también dices, de como de escuchar al cliente, de ver qué es lo que están haciendo con las velitas, no lo que nosotros queremos que hagan, sino para qué les sirve. Y es que precisamente estas velas, pues ustedes están en la casa, pero tienen aroma. ¿Qué aromas tenemos y qué estilos? Listo, los aromas que manejamos normalmente son vainilla, coco, lima, verbena, manzana, canela, cookies and cream, limón. O sea, son variedad de olores que tú también puedes elegir, que hay fuertes, hay dulces, hay suaves. O sea, todo también está como a disposición de lo que tú quieras. Muy bien. Vamos entonces a hablar de los precios, por favor. Aquí tenemos un kit y el precio de las velas grandes y las pequeñas. Listo, las velas pequeñas, por ejemplo, las que están allá individual, tienen un valor de 9 mil. Y en la cajita con madera vienen las cuatro, todas vienen con aroma, se pueden personalizar y valen 42 mil pesos. Precio perfecto para un obsequio, para un regalo. Sí, la de allá de felicidad, esa tiene un valor de 50 mil pesos, viene con un frasquito de esencia, al igual que esta, que vale 45. Tenemos velas desde 7 mil 500 y al por mayor tenemos desde 6 mil 500. Esa también es otra de las ventajas que tenemos, y es que muchos emprendedores se han unido a nosotros como para complementar sus kits. Entonces venden desayuno sorpresa, entonces le meten una velita. Y esos precios pues ya los manejamos con ellos, pero también son súper económicas y una alternativa súper fácil para ellos. Que sea hasta el momento para que cautives a los televidentes y los invites a seguir tus páginas de redes sociales y también el teléfono de contacto para quienes quieren comprar. Claro, entonces para que nos sigan, estamos en Instagram como arroba catmiel.co y nuestro WhatsApp 314-619-6733. Yo creo que este es el momento más especial del programa y es darte las gracias por hacer parte de nuestra familia. Además felicitarlos, felicitarlos a ustedes y a toda su familia por hacer este emprendimiento tan bonito, que de verdad hoy está cumpliendo con muchas características del mercado actual. Un mercado que está exigente y que ha cambiado. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y es que en Misión Posible pensamos en grande. Pensamos en grande y por eso creamos este espacio. Este espacio para que los diferentes emprendedores de la ciudad puedan robarse el corazón de ustedes. Porque juntos lo vamos a lograr. Y juntos les decimos vamos a estar bien. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en Misión Posible. Y recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. ¡Feliz día! ¡Chao, chao! ¡Sí, chao! ¡Feliz día! ¡Señor y!」 ¡Ereven Spampe Oster ¡Ereven Spampe Oster ¡Jay! ¡Feliz día! ¡Fe bro! ¡Me share! ¡ puedas ver! ¡Ereven Spampe Oster